Bueno, pues ahora nos vamos desde Colombia, tomamos un vuelo internacional para llegar a nuestro país México y nos vamos hasta San Francisco del Rincón, Guanajuato, en el centro de la República, a conocer una historia verdaderamente impresionante, de verdad impactante. Escuchen bien esta historia, conocer a Juanis Amaro, su nombre artístico, Juana María Amaro, una mujer que van a ver una fotografía de ella antes de Inmunotech, cómo cambió su vida, un cambio impresionante, me platican su línea de ascendente, sus patrocinadoras, una mujer de fe. En primer lugar es una mujer de fe, una mujer que es perseverante, es de mucha visión y un testimonio muy fuerte porque ella trabajaba muy duro antes de Inmunotech, ganaba muy poco dinero, de cuatro mil a cinco mil o seis mil pesos mensuales, que equivale a doscientos, trescientos dólares, impresionante, pero cómo le cambió la vida. Ella soñaba con tener libertad financiera, ayudar a sus hijos y un reto muy grande, muy fuerte con su hija Lupita, un problema severo, de miopía severa, que estaba perdiendo la vista. Escuchen el testimonio de su hija y, por supuesto, ella sí había hecho redes, había soñado, soñado con lograr éxito y no lo había encontrado. Siempre soñó en comprar su carro del año, van a escuchar su historia y la realidad, ella se ganó su primer viaje a David Inmunotech, a la Riviera Maya, al Gran Velas, con el rango de plata. Se fue con un rango de plata. El siguiente viaje se lo ganó, el siguiente año, bueno, el primer viaje que se ganó, ella dijo, nunca me perderé ningún viaje de Inmunotech, nunca dejaré de ganarme porque esto es otro nivel, jamás se imaginó lo que era un viaje, todo lo que vivió. Se ganó, se ganó el siguiente año, se ganó el viaje a Colombia, ya con rango de oro. El siguiente viaje se lo ganó a Punta Cana, sí, el año pasado y este año fue ganadora doble del viaje a Xcaret Riviera Maya. Ella le llegó su buen dinero y me dijo, doctor, de todas formas, me fui a viajar, me fui de vacaciones y la verdad, ella viene de la organización de una gran líder, una gran amiga que yo quiero mucho, aprecio mucho, una historia bellísima de Araceli López. El platino Joel Martínez, platino principal, Conchita Uriarte, Yanit Félix, Carmen Ávila, platino principal, Ignacio García de Alba Pelayo. Para mí es un gran honor presentarles a esta gran mujer que es una inspiración, un gran ejemplo. Ella es Juana María Amaro, nuestra gran amiga Juanis Amaro, se hizo Diamante en octubre de 2019. Juanis, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Y pues para mí es el honor, el gusto estar aquí, compartir que una mujer como Juanis, con cuatro años en Inmunotech, el 12 de septiembre, una fecha que para mí es muy importante porque ese día le dije, sí, a Inmunotech, yo busqué que me inscribieran. Este, yo me invité, ¿por qué? Porque a mí Araceli me inspiraba, me inspira, me inspira a lograr metas y este, para mí era una inspiración. Yo sé que en la foto que le mandé, era una mujer que no tenía sueños, que no tenía metas, que empecé a vender, este, infinidad de marcas, todo habido y por haber, buscando. Por cierto, me decían que vendías muchas cosas, vendías de muchas cosas para hacer adelante. ¿Y qué fue lo que viste en Inmunotech? Para decir, sí, el proyecto. A Inmunotech lo conozco hace siete años, con el testimonio de salud de mi hija. Hace siete años, el reto de salud de Lupita, que tuvo desprendimiento de retina, adquirimos el inmunocal. El inmunocal en ese momento para mí fue, pues, el salvar el ojo de mi hija, porque a ella le iban a poner una prótesis, un ojo de vidrio. Bueno, comenzamos a darle el inmunocal y sus niveles de glutatión aumentaron de una manera sorprendente. No se llegó a la cirugía, no le pusieron la prótesis. Asombrosamente, pues, para mí, gracias a Dios, está recuperando su vista. De tener 16.5 de graduación, ahorita tiene 12, gracias a Dios. Y, este, a esta maravillosa oportunidad. Yo, en ese momento, solamente buscaba un resultado, una, algo que me dijera que mi hija no iba a pasar por esa cirugía y que tenía el mismo riesgo en su otro ojo de perderlo. Para mí era, en ese momento no veía que Inmunotech era una oportunidad para realizarme yo como persona. y, pues, adquirimos inmunocal, se lo dimos, hubo el resultado y dejé. ¿Por qué? Porque no vi esa oportunidad. Me dediqué dos años a trabajar, primero, pues, puntando en una fábrica, en una maquiladora de calzado aquí en San Francisco y después hacer el aseo, ¿por qué hacer el aseo si, este, es un trabajo muy pesado, lavar baños, el trapear, el, es un trabajo muy pesado, el hacer afanadora. Y yo lo busqué porque era un trabajo de medio tiempo, salía a las dos de la tarde, muy, muy cansada, agotada. Llegar a mi casa y ver que en mi casa había labores, pero yo decía, estoy cansada, pero ese sueño es más grande que mi cansancio. Yo llegaba aquí a mi casa, a su casa, a las diez de la noche, de ver personas vendiendo, haciendo tandas de colchas, de zapatos, de todo lo que, este, buscando esa oportunidad. Yo veía que mi amiga Araceli, este, porque aquí en Inmunoteca haces amigos, amigos de corazón, yo la veía viajando, la veía que había estrenado otro carro y Juan Isamaro trabajando en una fábrica haciendo aseo y decido hablarle y, este, amiga, enséñame, enséñame lo que tú me digas, eso voy a hacer. Y para mí, es ley, lo que ella me ha dicho para mí es ley, el decir, tu autoenvío de mil puntos, tus tres patrocinios mes con mes, no son condicionables. Para mí fue hacerlo sí o sí. Y eso me llevó a ganarme el primer viaje y el segundo y todos los que ha habido en Inmunotec, el estar. Hay algo muy especial, Juan Isamaro, que tengo conocimiento de ti, habías hecho redes, pero no habías tenido éxito y tuviste el testimonio de salud de tu hija tan impresionante, pero como mucha gente le pasa, que ya como que ya redes dicen, no, no me fue bien, yo no soy para eso, creo que eso no es para mí. Y de repente ves la historia de Araceli, cómo le cambió la vida, cómo cambia su vida de una forma impresionante y eso te inspiró y la buscaste. Así sucede con mucha gente que es valiente, que es humilde y que de verdad dice, hago lo que me digas. Y Araceli es una maestra de la industria, te dejaste guiar por ella y mira los resultados tan impresionantes que has logrado. Pero compártenos, por favor, cuando ya dices sí a Inmunotec e ingresas, sé también que con el testimonio de tu hija, pues obviamente se multiplicaron más testimonios de salud en tu organización, tienes muchísimos testimonios. ¿Nos puedes compartir algún otro testimonio más de salud? Uno para mí muy importante, hay muchos testimonios, infinidad, cada semana, cada mes nos sorprendemos de personas con cáncer, personas con lupus, pero un testimonio muy, muy cercano para mí es el de Alejandro Juárez. Él es líder diamante y me gustaría compartir su historia porque es mi amigo y ya él entró aquí por un reto de salud. Él tenía, tiene a un vitíligo y este, él estaba cansado de las redes de mercadeo, pero sí estaba buscando una solución para, traía sinusitis, traía por ahí problemas de alergias. Yo recuerdo que los primeros días que nos veíamos, si yo llevaba perfume, era horrible para él porque empezaba a estornudar, empezaba con la alergia y cuando él comienza, comienza tomando el inmunocal en las dos versiones y empezó con el primero, el resultado de la sinusitis, de la, de todo lo que traía por problemas digestivos, pero también se le empezó a pigmentar su piel y para mí, para todo el equipo ha sido asombroso el ver su cambio, el ver su transformación y pues eso lo ha llevado a convertirse en el rango de diamante. Es su testimonio tan impresionante que, este, vemos día tras día, cómo se le va pigmentando su rostro y parte de sus manos. Es muy notorio ese testimonio porque lo podemos ver muy palpable y para mí es, este, un testimonio que yo quise compartir el día de hoy. Y es tu primer diamante. Sí. Y fíjate cómo, cómo él decidió, es decir, dejar esa parte donde pensaba que ya había hecho redes, pero no había tenido gran éxito y ahora está logrando éxito en su salud y también en su negocio como diamante. Felicidades, Juani, porque eso dice mucho de ti lo que está pasando en tu organización. Compártenos, por favor, la bendición que ha sido el negocio, negocio de Inmunotech, comparado a la vida que vivías de tanta escasez financiera, tanto tiempo trabajando fuera de tu casa, cuidando tu familia, y, por supuesto, ganar tan poco dinero antes y la gran diferencia de lo que estás viviendo ahora. Compártenos la diferencia de lo que es la oportunidad de negocio de Inmunotech para ti. La diferencia es enorme, doctores. Es de bendiciones, es de gran bendición el poder estar en mi casa. Me gusta cocinar, me gusta atender mi hogar, estar al pendiente de mi hija, de mi marido, de todos los detalles que hay en una casa. Es algo que no podía hacer por estar trabajando. Traía unas deudas arrastrando de proyectos anteriores muy, muy tremendas. Para mí eran muy tremendas porque debía más de 100 mil pesos. Y en mi mentalidad ni siquiera podía ver toda esa cantidad junta en mi mente. Ahora el poder estar en mi casa realizando llamadas, hablando de este gran proyecto, ayudando a la organización que se está formando, el ver vidas transformadas de gente que llega con la misma situación que yo traía y el verme, gente que me conoce, me conocía tiempo atrás y que ahora dicen, si se puede, Juanis Pudo, Juanis que no tiene estudio y está logrando, ganando ingresos. Un sueño para mí era tener un carro del año. Mi medio de transporte eran las rutas y mi bicicleta. Yo andaba en bicicleta aquí en este pueblo. Y para mí era la bicicleta porque a veces no traía ni para la ruta. Entonces, un sueño era un carro del año. Yo decía, yo quiero un carro del año nuevo de agencia. Y pues claro que les digo yo en broma. Mi esposo me decía, cómprate un carro, pero de paletas y ponte a hacer algo. Y el ver que ese sueño se realizó, se materializó, llegó al año tres meses, un carro de agencia nuevecita. Lo estamos viendo ahorita en Facebook. Qué bendición, felicidades por tu carro. Pero ahí estás con Lupita y de verdad, qué bendición lo que estás viviendo. Pero algo muy especial. Tu cheque más grande en un mes, ¿de cuánto ha sido, Juanis? Mi cheque más alto ha sido de 87,400, aproximadamente 4,000 dólares. Más de 4,500 dólares. Qué bendición. Te cambió la vida. Dios mío, pero si antes ganabas de 300, 400 dólares al mes y la gran diferencia ahora se fueron a 4,500 dólares. Qué bendición, Juanis. De verdad, tu historia es impresionante. ¿Cómo fue esa vez que dijiste, estando en la Ribera Maya, viviendo ese viaje tan impresionante? Porque el hotel que estuvimos en el Gran Velas es uno de los 10 hoteles mejores del mundo, todo incluido. Un viaje mágico. Así es que dijiste, no me pierdo nunca un viaje y lo has cumplido. ¿Qué mensaje aquí en este momento les puedes dar a la gente? ¿Por qué no perderse nunca un viaje de la vida inmunoteca? Cada año hay viajes impresionantes. ¿Por qué ganárselo? Son todo incluido. De verdad, hay gente que nunca va a poder viajar por su cuenta un viaje como estos. ¿Y por qué nunca perderse un viaje de inmunoteca? Porque tú has vivido, te has ganado todos. Impresionante. Compártenos tu experiencia en esos viajes y dale un mensaje a toda la gente, por favor. El primer viaje fue para mí grandioso. Yo salí al balcón de la habitación donde estábamos, donde pasaba un río con peces, con lirios. Prácticamente en la selva estaba el hotel. Y para mí fue... Nunca había viajado yo, doctor. Nunca había viajado. Estaba aclarando en la parte selva porque era bosque hermosísimo, muy, muy bello, muy original, pero pegado al mar a la vez. Así es, así es. Y el ver todo lo que en ese momento yo creí, me sentí merecedora. Me creí merecedora. Yo dije, si Dios me dio esta bendición, ¿por qué desaprovechar las que vienen? Porque decirle no a lo que ya está, la mesa está servida, los viajes están ahí. Y yo siempre les digo, si quieres ganarte el viaje, empieza a hacer las bases desde ya, desde enero, antes de que comiencen. Y para mí fue, no me vuelvo a perder un viaje, el ver el hotel, un hotel, no cuatro estrellas, un hotel cinco diamantes. Cinco diamantes. Sí, sí, reconocido a nivel mundial como uno de los diez mejores. Y yo dije, jamás, jamás me vuelvo a perder un viaje porque me lo merezco. Me creo que soy merecedora de todos los viajes que realice Inmunotec. No hay tiempo para hablar detalles, pero el viaje de Colombia fue inolvidable, fue mágico. Todos los lugares que vivimos, esa experiencia, esa cena de gala en Catedral de Sal, fue así, el sueño. Y todos los lugares que nos llevaron, este, este, y por supuesto el viaje de Punta Cana, en República Dominicana, el Hotel Hard Rock. Un hotel con ocho restaurantes de mega lujo, todo incluido. Enorme, bellísimo. Y el viaje último, pues, está pendiente. A Xcaret, te lo ganaste doble. Te llegó buen dinero de dos viajes. Imagínate qué bendición. Te llegó buen dinero. ¿Pero qué dijiste? Yo no me quedo sin viajar. Y te fuiste a viajar, ¿verdad? Claro, sí. Sí, me fui a Cancún a llevar a mi hija a cumplirle esa promesa de subirse un avión. Nunca se había subido un avión. Y es cumplirle las promesas. Cuando empeñas tu palabra, cumplirla. Qué bendición. Impresionante ejemplo. Y yo quiero, de verdad, Juanis, que un mensaje final para la gente nueva. Y nos des un resumen de lo que es haber dicho 100, que fue la mejor decisión que pudiste haber hecho. Cómo cambió tu vida. Pero también, ¿qué mensaje de certeza les das de confianza a la gente nueva para que se decidan a hacer este proyecto profesionalmente y se comprometan para que logren sueños como tú lo estás logrando? Sí, doctora. Hacerlo profesionalmente porque yo dos años no leía libros, simplemente vendía producto. Pero cuando comencé a educarme, a conectarme a todas las transmisiones, para mí la pandemia es de bendición. Porque cómo me estoy transformando como persona. Leer, escuchar audios, estar en todas las capacitaciones, seminarios de liderazgo. Y esto te lleva a realizarte tú como persona. Y no hay imposibles, no hay algo que no puedas realizar. Es tener bien claro cuáles son tus metas, cuáles son tus sueños. No importa si tienes estudios, si sabes leer, si no sabes leer. Yo aún tengo faltas de ortografía, no escribo correctamente. Pero aún así no ha habido límites para llegar a donde estoy. Llegué al diamante porque creí que podía llegar. Y seguro estoy que voy a llegar al Ejecutivo en octubre del 2021 porque así lo creo. Y voy a trabajar por ello. Tengo una organización maravillosa, grandiosa. Y pues es un sueño que no tiene metas imposibles. No tiene límites. Esa es la parte. Cero límites, cero excusas y acción inteligente como lo que estás haciendo. Te va a llevar a tu diamante ejecutivo. Y claro que serás platino principal de Immunotech. Concedido, Juanis. Un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Hermosa campeona. De verdad, qué historia tan bella. Este es el regalo más grande que yo puedo recibir. Escuchar la transformación de tanta gente, tantas familias. En todos los países donde está Immunotech. Y lo que viene. Porque viene lo más grande en los próximos años. Te mando un abrazo. Bueno, felicidades. Ayúdenme todos en el chat. Por favor, a darle un aplauso virtual a nuestra diamante, Juanis Amaro. Y la pregunta.